Yo sé que todos los amantes de las plantas soñamos con una monstera deliciosa en buen estado. Esta es una de las plantas más bonitas y más fáciles de cuidar. Hoy te voy a enseñar lo que debes hacer para tener una monstera deliciosa perfecta. La costilla de Dan se ha vuelto una de las plantas bandera para los que nos gustan las plantas ornamentales. Es una planta fácil de cuidar. Ahora te voy a enseñar los requerimientos básicos que esta planta necesita. Prepárale un buen sustrato a base de fibra de coco, perlita, sustrato universal, corteza de pino y vitaminas. Recuerda que el buen sustrato es el primer paso del éxito en las plantas. Uno de los problemas más comunes son las hojas enrolladas. Esto sucede por tres motivos. Por falta de riego, por falta de humedad ambiental o por exceso de calor y frío. La monstera deliciosa puede vivir cómoda a una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. Por ser una planta tropical necesita una humedad ambiental de 50% a más. Si las puntas de las hojas se queman o se ponen de color negro, es exceso de riego. Recuerda que debes regar esta planta por lo menos un día antes que el sustrato se quede por completo. Nunca olvides de regarla a tiempo. Si pasa varios días en sequía, las hojas también se pondrán amarillas. Cada nudo te dará una raíz aérea que sirve para que la planta pueda sostenerse. Nunca cortes las raíces aéreas. Lo que tienes que hacer es introducirlas nuevamente en el sustrato. Si quieres que las hojas de tu monstera estén bien estiradas, te doy un consejo. Cuando nazcan las nuevas hojas, no retires esa pequeña película que une las puntas de las hojas. Espera a que se desprendan solas. Cuando la hoja empieza a madurar, cambia a una contextura más dura. Esa será una nueva forma de tener hojas perfectas. Si rompes esta zona a propósito cuando las hojas aún están tiernas, probablemente las puntas empiecen a deformar. Si vas a ubicar la monstera en el interior de la casa, colócala cerca a una ventana donde reciba bastante luz indirecta. Si no recibe la luz necesaria, tal vez no te dé hojas nuevas. Si la colocas en exterior, procura que no sea en invierno. La monstera no debe recibir rayos de sol. Probablemente las hojas empezarán a quemarse. Evita exponerla a días muy calurosos. A esta planta le encanta que le pulverices agua en sus hojas. Esto ayudará a mantener la humedad y la frescura que la planta necesita. Limpia sus hojas regularmente para evitar que se tapen sus poros. Recuerda siempre colocar tu mano debajo de la hoja para no maltratarla. Agrega un poco de cerveza a tu rutina de limpieza y verás como las hojas empiezan a brillar. No excedas nunca en el tamaño de la maceta. Recuerda que las plantas pequeñas en maceta grande solo se preocuparán por echar raíces. El tamaño ideal de una maceta para monstera es de 30% maceta, 70% planta. Solo necesitas cambiarla de maceta cuando la planta empiece a echar raíces por debajo de los orificios de drenaje. Para lograr las fenestraciones que son los cortes y orificios solo tendrás que utilizar un tutor. Con esto la planta se sentirá segura y empezará a darte hojas gigantes. La otra forma para lograr fenestraciones es plantarla en suelo. A esta monstera que está en suelo solo le tardó tres hojas para que la cuarta empiece a dar fenestraciones. La hoja duplicó de tamaño y hasta tiene tres orificios. Aquí arriba te dejaré un video de cómo propagarla. Espero te sirva toda esta información. Yo soy el de las plantas y nos vemos en el próximo video.